5, 6, 4, 3, 2, musicas La producción de esta promoción y de este video navideño de Canal Congreso se hizo en tiempo récord. Prácticamente fueron 15 días en los que corrimos grabando la pista musical en los estudios de Saico. Hicimos la grabación del video con todo el personal que trabaja y labora para el Canal Congreso. Fue una producción y realización en conjunto con el gran equipo que conforma la familia del Canal Congreso. ¡Sompa el hielo! ¡Somos hermanos tú y yo! ¡Abre los brazos! ¡Recibe todo lo que traiga bendición! ¡Prende las luces y de cualquier modo y vístete de otro color! ¡Porque Navidad llegó! ¡Porque Navidad llegó! Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació Un brindis por este día, recibelo en tu corazón Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació Un brindis por este día Esta promo se hizo gracias al trabajo en equipo del Canal Congreso Empezando por el apoyo de nuestras directivas, el profesionalismo de nuestros editores y graficadores Y la experiencia de nuestros camarógrafos Agradecimiento especial a Concha Bernal y su grupo por la canción ¡Navidad llegó! ¡Porque Navidad llegó! ¡Ven dame un abrazo familia! ¡Recibelá en tu corazón! ¡Y celebremos la vida! ¡Porque Navidad llegó! Desde el Congreso de la República Enviamos a cada uno de los colombianos un fuerte abrazo Un abrazo de Navidad Y los mejores deseos para que se gocen estas fiestas navideñas en familia Dame la mano y en este tiempo como un regalo de amor Una sonrisa que rompe el hielo, somos hermanos tú y yo Abre los brazos, recibe todo lo que traiga bendición Prende las luces y de cualquier modo y vístete de otro color Porque Navidad llegó Porque Navidad llegó Porque Navidad llegó Un brindis por este día Un brindis por este día Recibelo en tu corazón Un brindis por este día La Navidad llegó La Navidad aquí llegó Un brindis por este día Porque Navidad llegó Ven dame un abrazo familia Recíbela en tu corazón Y celebremos la vida Porque Navidad llegó Navidad Recíbela en tu corazón Navidad Ay, la, 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 la Navidad Ay, la, 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 la Navidad Ay, la, 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 la Feliz Navidad y próspero año 2019 Les desea Canal Congreso ¡Feliz Navidad y próspero año 2019!